Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, haber madrugado en un viernes, bueno, a cambio de no ir a trabajar no está mal madrugar un viernes, pero gracias por venir a esta charla, por venir a primera hora porque podíais aparecer a las 11 de la mañana, entonces bueno, gracias por vuestro esfuerzo. Agradezco a la organización que no me hayan puesto a las 4 de la tarde después de comer y la gente durmiendo en las mismas sillas, eso también está bien, porque yo he estado en vuestro sitio y me he dormido, entonces esperemos que no pase a estas horas, que hayáis tomado un café y que estéis cargados las pilas, ¿de acuerdo? Lo comentaba a los que estabais aquí hace 10 minutos, al final de la charla también voy a ponerlo, pero estamos organizando desde lo IT con Google en conjunto un hackatón para el 26 de mayo aquí en Madrid, para todos los niveles, si sabéis algo de Kubernetes pues mucho mejor, porque tiene más posibilidades de ganar, pero aunque tú no lo sepas, si en equipo conseguís otras personas que sí que sepan, pues bueno, y va a haber comida y cerveza y premios, así que ¿qué más queréis? Y es gratis. Entonces, esto es lo que un informático necesita para vivir. Pues habéis elegido lo que nunca te contaron sobre Cloud. ¿Cuántos de aquí trabajáis con Cloud? Bueno, pues entonces algunas cosas seguro que os las han contado o las habéis aprendido por el camino, ¿no? Yo me dedico a vender Cloud. Yo trabajo en... Bueno, me presento. Soy Javier López, soy Senior Manager de Ingeniería Cloud en Deloitte, aquí en España. Llevo sobre todo proyectos de Azure y de Google Cloud. Todo lo que hacemos en Deloitte pasa por mis manos aquí en España. Tenemos un equipo muy majo de Cloud, que por cierto también estamos buscando gente, pero el QR no era para fichar gente. Pero si queréis trabajar con nosotros, luego hablamos. Antes de esto, pues vengo de haber estado en Telefónica unos cuantos años, en BBVA Next también otros cuantos. No sé si alguno ha pasado también por BBVA, seguro, ¿no? Aquí, aunque sea porque contrata por ahí, por ahí hay gente. Yo empecé en Viva, Blue Indico y BBVA Next. O sea, ahí me hice el juego completo. He estado también en Santander, en KPMG, en unas cuantas empresas, ¿no? Y entonces ahora he llegado a un punto que me gusta muchísimo, que igual alguno de vosotros también lo habéis llegado a encontrar. Yo empecé programando, de programar pasé a full stack a programar más cosas y el full stack ya no solamente puede saber de programar, sino también tiene que saber de DevOps. Y el DevOps, ¿qué necesita a día de hoy? Cloud, ¿no? Lo veremos también, la evolución, ¿no? Y entonces llega un punto en el que ya como arquitecto de soluciones, pues dijeron, oye, ¿por qué no me acompañas a ver un cliente porque vamos a vender este proyecto? Y digo, ah, pues a ver qué tal, igual es interesante. Fua, me volví adicto a eso. O sea, me encanta la preventa. ¿Alguno más hasta aquí en preventa? ¿Arquitecto de preventa, ingeniería preventa, algo así? Mira, por ahí dos, tres. Pues está muy guay, porque yo creo que es como una startup dentro de una empresa. Por el hecho de que cada vez que vas a un cliente es una cosa nueva, tienes que aprender. Te vienen y te dicen, pues yo tengo Oracle. Ah, pues. Y el siguiente paso y dices, oh, pues yo tengo el Astic Search. Y dices, joder, pues espérate, espérate, también tengo que estar al tanto de eso. Ah, pues yo tengo aquí un Redis montado. O sea, espérate, pues vamos a aprender. O sea, aprendes mogollón cuando estás en preventa. Porque tienes que sentarte y por lo menos saber lo mismo que tu cliente o más, que es el objetivo, ¿no? Entonces me engancha eso. En Telefónica trabajé en ingeniería preventa y ahora en Deloitte, pues más de lo mismo, ¿no? Estoy certificado en un montón de cosas, en nube en general. O sea, sobre todo en Google Cloud. Soy Google Developer Expert desde hace ya bastantes años y el año pasado me nombraron Cloud Innovator. Pero también en Azure estoy certificado y demás. ¿Ok? Y entonces esto es lo que os quiero contar hoy. Lo he pasado en tres pasos. El primero de todos ellos es, ¿por qué os debería de interesar esto? El segundo es, ¿y qué realmente mueva las empresas? Porque da igual que a nosotros nos interese. Si luego no hay una demanda en el mercado, da igual que te encante. ¿Vale? Hay un montón de lenguajes de programación que salen, ¿no? Como Javascript, ¿no? Que cada semana salen un par de frameworks. Si la empresa luego no los piden, da igual que tú seas el puto amo en ese lenguaje porque no te sirve para nada, ¿no? Y luego diez cosas que nunca te contaron. Y esto, ¿de dónde lo he sacado yo esta reflexión? Porque muchas veces cuando tú vienes a una charla de Cloud o más, o te viene Google a contártelo, o Amazon o Azure, te cuentan las bondades. Y además esas bondades son evidentes. Ya para cualquiera que lleve años en el sector son evidentes. Yo, cuando voy a contar Cloud, también sé las cosas buenas y las cosas malas, pero evidentemente las cosas malas no las cuento. Y entonces aquí, no es que vayan a ser todas malas, pero son cosas que yo muchas veces me las callo, pero las sé. Y quiero transmitirosla a vosotros. Porque que os diga que la nube es escalable, lo sabéis. Que la nube es más segura que si te lo montas tú en tu casa con un ordenador enchufado a internet, también lo sabéis. Pero hay letra pequeña en todo esto, ¿cierto? Entonces, empezamos. ¿Qué es esto del Cloud y por qué debería interesarte? Muchos habéis levantado la mano que trabajáis con Cloud, pero no la mitad, pero casi la mitad no la habéis levantado. Entonces, vamos a hacer una pequeña briefing, un pequeño, nos vamos a retraer a qué es esto de la Cloud. Pues fijaros, ¿alguna vez habéis visto un cuadrante de este tipo? ¿Sabéis de qué es esto? ¿Garner? ¿Os suena Garner? Vale, esto es un cuadrante mágico de Garner. Garner es una consultora internacional de mucho prestigio que se dedica a hacer estudios de mercado, sobre todo en temas de tecnología. En temas de tecnología. Entonces, estos se dedican a hablar con... Espera, sigue pareciendo que raza un poco, ¿no? Que luego en el vídeo salga fatal. Y si no me muevo mucho... ¡Ay! Entonces, Garner se dedica a hablar con muchísimos profesionales y les hace encuestas. Y además, las encuestas están bien hechas porque, a diferencia de CIS, aquí sí que te pagan por rellenar encuestas. Yo rellené una encuesta que era bastante larga y luego me dijeron, después de haber rellenado entera, tú no puedes opinar de Google porque trabajas en Telefónica y es partner de Google, entonces hay conflicto de intereses. Y digo, joder, pero me lo he dicho antes de tirarme media hora rellenando una encuesta, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo bueno que tiene es que sí que coge información muy certera de cómo está el mercado. Y de esta forma pueden hacer cuadrantes mágicos, que te dicen cuáles son los productos o empresas que están líderes dentro de un sector. El sector de cloud, sector de automatización, sector de programación, cualquier sector. Y concretamente, cuando tú vas al informe de Garner de cloud, te dice, ahí no se ve muy bien, pero básicamente lo importante siempre suele estar en el cuadrante de arriba a la derecha. Y eso es lo que nos referimos nosotros por cloud. Nos referimos a Amazon, a Google y a Azure. ¿Hay más nubes? Sí, evidentemente. Y ahora muchos diréis, ¿pero cloud también es montártelo en un on-premise y montarte tu propia infraestructura cloud privada? Sí, pero cuando se habla de cloud normalmente no nos hacemos referencia a eso. ¿Vale? Realmente estos son los jugadores que hay en el mercado. Tenemos a Amazon y Azure que prácticamente copan la mitad del mercado, sobre todo Amazon. ¿Por qué? Porque llegó el primero. ¿Y por qué Microsoft le ha cogido, le está siguiendo bien la zaga? Pues lo bueno que tiene Microsoft es que antes de que todos nosotros naciéramos de los que estamos aquí, ellos ya tenían comerciales trabajando. ¿Vendían sistemas operativos? Sí, pero el mismo que venden sistemas operativos luego te venden el office. Y el mismo que te venden luego el office te vende Azure. Entonces están muy bien posicionados y sobre todo cogieron muchísima fuerza en Estados Unidos porque están posicionadísimos en la administración pública de Estados Unidos. Y entonces, pues el mismo comercial que lleva 20 años vendiéndole producto a una administración, le dice, oye, ahora tengo esto que se llama Azure. Y dice, ah, pues qué interesante esto que se llama Azure. Y entonces por eso han cogido mucha velocidad. ¿Y Google qué pasa? Pues Google pasa que llegó el último. Y entonces, ¿cómo es esto? Que cuando repartes una tarta, el primero se lleva la mejor parte y el resto quedan almirajas. Pero, sin embargo, es el que más crece año tras año. Y esto es porque a nivel de productos hace cosas bastante open source. Bueno, más que open source no es así la palabra. La cosa está que Google, ellos ya tenían la nube antes de que, incluso antes de que Amazon sacara su nube, ellos ya tenían Google Cloud. Pero era interna, la utilizaban ellos para sus propios productos dentro de Google. Y como estaban además diseminados por todo el mundo, tenían varios TPC ya. Pero lo utilizaban solo para sus productos, para el buscador, para YouTube, para esto. Y en un momento dijeron, oye, espérate, si Amazon ha sacado esto, ¿por qué nosotros no sacamos nuestra propia nube si ya está hecha? Entonces ahí es donde cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque Amazon sacó una nube exclusivamente para vender. Pero Google la hizo para sus desarrolladores y luego la hizo pública. Entonces, es distinto cuando creas una nube con óptica de desarrollador a con óptica de ventas. Y ahí es cuando entra el rollo de, por ejemplo, Kubernetes. Fijaros, sacó Kubernetes y no hicieron como Sony, que cogió con Sony Minidix, ¿no? Que era una tecnología fenomenal, pero no liberaron la patente y entonces no sale. Pues Google, por ejemplo, siempre libera las cosas que hace la mayoría de ellas. Bueno, y eso, pues al final ha hecho que, por ejemplo, Azure se cargó su propio servicio que tenía propietario de Kubernetes para pasar a AKS. Y antes tenía el propio. Amazon no lo ha hecho. Amazon sí que tiene Kubernetes y tiene el propio de contenedores. Bueno, pues eso ya lo sabéis. No os voy a contar nada nuevo a la mayoría, ¿no? Y luego, ¿qué está? Sí, bueno, está IBM Cloud, está Oracle Cloud, está demás. ¿Alguien de aquí trabaja en Oracle o IBM? Bueno, está grabando. Pero bueno, ya sabéis que eso es testimonial, o sea, a nadie se le ocurre a día de hoy, a no ser que tengan un acuerdo contractual y entonces tengan que irse por IBM o alguna cosa así, o tengan muchísimo Oracle y estén súper pillados. Nadie se va a eso. Pero además hay que evaluar si esto es un hype. ¿Por qué? Porque en informática somos súper expertos en montar hives. O sea, ¿cuál era el hype de hace cinco años? El Big Data. Todo era Big Data. Seis años. Big Data, Big Data, Big Data. Bay, Bay, Bay. Consultor de Bay, analista de Bay, todo era Bay. Luego, ¿qué hype vino? Blockchain. Joder, blockchain. O sea, te decía, no, oye, vamos a... Telepizza ha implementado blockchain para repartir. Pero ¿qué me estás contando? O sea, no. Pero somos muy aficionados a eso. ¿Cuál es el último hype que ha salido? En la realidad virtual, en la realidad aumentada, ¿no? El metaverso. Pues ahora, venga, metaverso. No me jodáis. O sea, claro, es cierto que esto nos viene muy bien a los informáticos porque cada cierto tiempo creamos necesidades innecesarias para que sigamos trabajando. Eso está fenomenal. Es como subir la versión. O sea, si nos hubiésemos quedado en PHP 5, pues entonces One and One no podría veniros a decir que se termina el soporte y os va a cobrar un doble por dar un soporte que no da un soporte. Bueno, vamos. Pero eso es la vida, ¿no? La vida del informático. ¿Cloud es un hype? Pues mira, yo lo he comprobado de esta forma. ¿Sabéis que existe una herramienta que se llama Google Trends? Que tú le puedes meter un par de parámetros y te sacan las estadísticas de qué busca la gente, si buscan la gente ese tipo de palabras que tú le has metido, ¿no? Entonces le puse Cloud, Amazon, Google, Azure. Y fijaros, desde hace muchos años atrás es constante, ¿vale? Si nos metiéramos en blockchain, por ejemplo, se vería pico y luego bajada. O nos metiéramos en otras cosas, pico y luego bajada. Esto es constante y además, fijaros, que va subiendo, va subiendo. La palabra de Cloud tampoco... Evidentemente Cloud también es nube en inglés, entonces por eso tiene un patrón de búsqueda enorme, ¿vale? Pero bueno, que veáis que la tendencia es alcista y constante, eso es lo importante. ¿Qué quiere decir? Que no es un hype. Es ya una cosa que se ha establecido y punto, no va a desaparecer. Y además, ¿por qué debería interesaros a todos vosotros? Pues fijaros, he encontrado una captura de pantalla que es aquí en 2021, en la introducción de uno de los bootcamps. Trabajo también en KeepCoding, aparte de en Deloitte. Trabajo como profesor en el bootcamp de DevOps. Y entonces en la introducción siempre cojo y saco una captura de pantalla de por qué os debería interesar. Y qué es más fácil, te vas a LinkedIn y pones expresamente Cloud o DevOps. Y veas, ¿no? Pues fijaros, me he quedado con la captura de pantalla de 2021. ¿Qué cuántos había aquí? No se ve muy nítido. 7.000 ofertas de empleo. Bueno, en España había el Sería. Y esta captura es de ayer. En 2023 hay 8.708 vacantes solo en España que no están cubiertas. Más claro de que esto se tiene que interesar, es imposible. Vamos a ver. Si nos fuésemos a otro sector, esto sería la leche, ¿no? Entonces, bueno, os tiene que interesar. Y además, os lo decía, que sí, nos podemos montar nosotros la nube por nuestra cuenta y demás. Sí, claro, podemos montar lo que nosotros queramos. Es más, yo en BBVA estaba en el equipo que montamos el IAS. Montamos toda una infraestructura como servicio con soluciones de Red Hat privadas y todo esto. O sea, sí, nos lo montamos, nos montamos nuestra nube privada. Pero realmente es que ya no es una opción. O sea, porque ya cualquier iniciativa que se hace en cualquier empresa, es raro que se esté planteando. Bueno, vale, pues vamos a montar esto. ¿Cuántos servidores vamos a tener que comprar? ¿Qué switches vamos a tener que comprar? No, esas conversaciones solo las he tenido con un cliente. Bueno, es público. Con el Banco de España. Y eso sí, me quedó a gusto de que el Banco de España sí que tengamos nuestro CPD privado porque es la soberanía del dato de todos los que estamos aquí sentados. Eso está fenomenal. Pero para el resto de clientes, esas conversaciones no existen. Esas conversaciones no existen. Es, la solución es Cloud. Vamos a montar esto y ya lo veremos. Nada de él se hace non-premise. Y es que además, Cloud es el perfil más completo. ¿Y por qué considero que es el perfil más completo? Porque mira, si tú eres programador de Java con Spring Boot, tú programas Java con Spring Boot hoy, mañana y pasado. Y puede que durante el tiempo te conviertas en full stack y tal, pero bueno, si eres muy bueno en Java, pues sigues siendo javero. Y lo mismo con los que están en Node. Pero un tío de Cloud o una tía de Cloud, ¿qué pasa? Que es que tienes que saber muchas cosas. ¿Por qué? Tienes que saber computación. Y por computación digo, bueno, máquinas virtuales, Kubernetes, serverless, funciones. Pero es que también tienes que saber de almacenamiento. Pero no solamente de archivos, bases de datos. ¿Cuántas bases de datos hay? Hay un montón. O sea, un arquitecto de Cloud tiene que saber la leche de cosas. Servicios cross. Bueno, aquí entra de todo. Desde DevOps, con Jenkins, con soluciones nativas, con seguridad. Pero es que no solo esto. Es que en Cloud también hay IoT. Y hay mensajería. Y hay de... Joder, es que se te empieza a crecer aquí la... Vamos, la cesta de tecnologías que tú, como experto en Cloud, debes manejar, ¿no? Y luego, ya un paso aparte. Todo el Big Data, Inteligente Artificial, Machine Learning. Es que ahora ya todo se hace en la nube. Entonces tienes que estar en ello. Y además hay una cosa que es cross. La seguridad. Entonces, a mí me parece que es un perfil súper completo. O sea, porque yo cuando programaba, solo programaba, no me preocupaba ni por la mitad de estas cosas. Me preocupaba por un poco dónde se desplegaba y un poco por el DevOps. Fin. No había para mí nada más ahí, ¿no? Ok. Entonces, os he explicado, os he intentado hacer ver por qué a vosotros os interesa. Pero como os decía, de nada sirve que a mí me interese una cosa y tenga un hype tremendo si no me pagan plata por hacerlo. Entonces, ¿por qué a las empresas les interesa, que son los que nos pagan a todos nosotros? ¿Por qué a ellos les interesa? Pues fijaros, yo me reúno con muchísimas CEOs, CTOs, CISOs, CIOs, un montón de FI, X al cuadrado. Y más o menos hay una frase que es común. Trabajar en la nube yo ya sé que para mí es una prioridad empresarial. Porque ya no se ha hablado de otra cosa y no estoy plantándome abrir nuevos CPDs ni ampliar mis CPDs. Todo lo contrario. Estoy pensando más en decomisarlos, ¿no? Pero no estamos seguros de tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque he visto muchísimas empresas que se han ido a la nube con su propio personal que no estaban capacitados. O sea, sí, o sea, llevaban igual 20 años como técnicos de sistemas y dicen, ah, pues el mismo que está administrando aquí estos Linux, pues también puede hacer de DevOps y llevárselo a la nube. Claro, se hace un par de cursitos o cualquier cosa o ve algo y se empieza a montar cosas. Y tú llegas y ves unas cagadas monumentales o unas ineficiencias monumentales o unos fallos de seguridad tremendos. O sea, miles de máquinas virtuales conectadas a la red default que tiene el proyecto cuando tú lo creas. Joder, es de primero de guía de buenas prácticas en plan, cárgate la red default y crea tu propia red segmentada y no sé qué. Pues no, no, todo a la misma y con IPs externas para que te puedas conectar en remoto. Claro, por supuesto. Para que te puedas hacer un SSH desde cualquier máquina. O sea, de eso. Así. Entonces, ¿qué pasa? Pero no estamos seguros de tomar las mejores decisiones. Se tienen que apoyar en otras empresas o en otros profesionales. Y fíjate, esta es una cosa que a mí me gusta muchísimo. Volvemos a Gartner. Yo esto lo llamo la escalera de la mierda. Esto lo suelo sacar bastante con clientes y además funciona muy bien. Gartner sacó una encuesta de cuáles son los motivos que llevan a una empresa a irse a la nube. Y entonces empiezan desde la mayor mierda de abajo a subiendo a cosas que son fenomenales. ¿Cuál es la mayor mierda de motivo por qué una empresa se siente contigo y dice, quiero ir a la nube? Porque el CEO lo dice. Oye, lo he visto en una revista, esto me parece un planazo, hay que irse a la nube. Nadie de la organización está convencido en absoluto, pero lo ha dicho el CEO. Esa es la peor de las razones. Pero luego, fijaros. Aquí ya empezamos a entrar que algunos igual dicen, esto es una contradicción, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo que el ahorro de costes es una razón de mierda? Pues a mí me han contado que con la nube se ahorra pasta, ¿no? Es más barato y tal. Pues no, esa es otra razón de mierda, porque muchas veces no ahorras pasta. Lo veremos luego, lo veremos luego. Pero luego de ahí van subiendo, ¿no? Por ejemplo, aumentar la escalabilidad, esa es una buena razón, ¿ves? Ya está en los pasos de arriba. Tener presencia georredundante de las aplicaciones es muy buena. Porque por mucho que tengas plata y montes una empresa y tengas tu CPD en Madrid, si de repente empiezas a tener clientes en Chile, ¿qué haces? ¿Mandas a un Mariano con una caja así de grande y monta un rack en un local que te has alquilado allí en Santiago de Chile? Pues hombre, sería una opción, pero no es la mejor opción, ¿no? Pero puedes hacerlo. Entonces, bueno, lo bueno que esto es que tú coges, esto lo sueles sacar en alguna charla, comentas un par de ellos, como acabo de comentar con vosotros, y entonces es cuando me quedo callado y digo, ¿y vosotros dónde os veis? Y entonces es ahí cuando detectas realmente los problemas que tiene la empresa, ¿vale? Porque te dice, uy, pues me parece muy interesante lo de georredundancia. Ah, vale, es por eso, porque estáis creciendo a nivel internacional y hay unas latencias tremendas, ¿vale? Entonces, bueno, esta slide da mucho juego para hablar con empresas. ¿Qué os parece a vosotros mientras he hecho un trago? ¿Alguno se ve reconocido en alguna de las decisiones de mierda? ¿Alguno se ve reconocido en alguna de las decisiones de mierda? Y luego hay otra cosa, ¿vale? Una cosa es, a nivel de la empresa, las decisiones que se toman. Pero luego hay otra cosa que se escapa a las empresas, que es la situación que hay actualmente con los datos, ¿vale? Y esto es una necesidad técnica tremenda. Porque, mira, esto es también un informe que saca, lo que pasa en un minuto al día es una estadística que sacan sobre redes sociales, datos que se generan y demás. Os voy a dar unos datos. Se espera que los datos a nivel mundial crezcan hasta 175 centabytes para el 2025. Un 61% más de lo que hay a día de hoy, de datos. Eso sí hay que almacenarlos. Eso sí hay que almacenarlos. 2,5 quintillones de bytes se crean cada día. Está guay cuando lo pongo en bytes porque parece mucho más grande, ¿no? 2,5 quintillones. Pero bueno, los datos deben estar disponibles inmediatamente. Esto es importante. Porque antes, estos datos sí, desde hace muchos años ya los bancos, por ejemplo, guardan nuestros datos, transacciones y demás. Pero ¿qué pasa? Antes tú, cuando tenías 10 años y tenías tu cartillita que te había abierto tu padre, ¿cada cuánto lo actualizabas? Ibas al banco y la metías ahí en la máquina para que se actualizase. ¿Una vez cada mes? En el mejor de los casos. ¿No? Ahora, ¿cuánto consultáis a la semana vuestra cuenta bancaria? En el mismo día, igual, os habéis metido una o dos veces a la aplicación de la Caixa, de BBVA, de lo que sea. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Es que ya los datos no sirven solamente con que los almacenemos, sino que es que los tenemos que disponibilizar prácticamente inmediatamente. Si te hacen un bizum, tiene que llegar ya el bizum. Y lo estás viendo. Y si no, ya no tiene valor. Porque te he hecho un bizum, ¿te ha llegado? No. Joder, pues algo está pasando. Joder, pues algo está pasando. Nadie se espera dos horas a que le llegue la notificación de que te ha llegado un bizum. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es que se generen datos, sino que además es que se tienen que consumir en el momento. Y si no, casi no tienen valor. El 90% de los datos existentes hoy en día se han creado en los últimos dos años. ¡Guau, eh! Para el 2025, el 51% de los datos estarán en CPDs privados y el 49% en nube pública. Ya ves cuando me dices, joder, pues vaya mierda de estadística que me van a sacar. Me está diciendo que la nube es el copón. Y me has dicho que para el 2025, no hoy, no llega ni a la mitad el 49% de los datos. Y dices, pues vaya mierda de estadística. Vamos a reflexionar sobre esto. Hace 10 años no existía ninguna de las nubes públicas que se utilizan hoy. O estaban en pañales. Y para el 2025 van a tener la mitad de todos los datos que existen en el mundo. Yo creo que esto es un ole de categoría. O sea, es evidente que va a haber miles de CPDs que no se van a cerrar, claro. Y luego esto es un poco relativo, ¿no? Estados Unidos consume 4.416 terabytes por minuto de datos. Eso, transferencia de los datos. O sea, la fibra óptica es que ya tiene que ser, no como el brazo, tiene que ser como yo entero a lo grande. 188 millones de e-mails se mandan por minuto y 18,1 millones de mensajes de texto por minuto. Los mensajes de texto. Ya pensamos que nos habíamos olvidado los mensajes de texto cuando llegaron el Telegram, WhatsApp y todo esto. Los mensajes de texto habéis visto que están renaciendo gracias a la verificación de doble factor. O sea, y tienen la vida todavía muy larga. Porque es full compatible. Eso sí que es full compatible. Sin instalarte nada. Eso funciona. Entonces, bueno, que sepáis. ¿Y qué pasa? Que esto es una realidad que las empresas tienen que asumir. ¿Y esto en qué se trasladan las empresas? Punto uno. Hay brechas de seguridad. Y lo estamos viendo todos los días. El hospital clínico del otro día, ¿no? Que les pillaron en Barcelona. Les jodieron enteros. O sea, si almacenamos muchos datos, va a haber más gente que quiere robar los datos. Y por tanto, más informáticos que vamos a tener trabajo de seguridad. O sea, la licencia de los sistemas actuales. Es que ya tú venías teniendo unos sistemas que se están quedando viejos porque tanto almacenamiento que necesitas. Es que es imposible. Es que ya no das abasto con ello, ¿no? Altos costes del estado actual de los sistemas. ¿Qué pasa? Que los bancos o las grandes empresas, las energéticas, tienen sistemas que en su momento les costaron muchísimo y los siguen manteniendo. Estamos hablando de Oracles, Teradatas. Estamos hablando de bases de datos, DB2. Cosas muy caras que además es que se tienen que librar de ellas. Porque es que están pagando unos licenciamientos que ahora ya no tienen tanta competencia. Antes estaban ellos solos en el mercado. Entonces podían poner los precios que quisieran. Pero ahora, como hay más competencia, se están dando cuenta que pueden moverse, ¿no? Hay, evidentemente, oportunidades alrededor de los datos. Monetizarlos, explotarlos, mil cosas, ¿no? Indudablemente, incrementar los volúmenes de almacenamiento. No sé con dónde vamos a guardar tanta información. Si se va a ampliar para el 2025 tantísima, más cabinas de discos y más cabinas de discos y más cabinas de discos. Pero no solo eso. Algoritmos de compresión. Y, lo que os decía, disponibilidad de aplicaciones a nivel mundial. O sea, si hay mucha más información, se va a consumir más información y necesitamos tener canales de transferencia más gordos. Estos son retos que nos obligan la realidad del mercado. Entonces, ok, ¿vale? Me has dicho, a mí me interesa. Y te interesan las empresas. Entonces, ok, tenemos que ir a la cloud. Eso está clarísimo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos esto? Pues, hay cuatro pilares para irse a la cloud. ¿Vale? Muchos podrían hacer ya en nativos cloud, según qué empresa, entonces ya te quitas los primeros. Y te quedas en los últimos, ¿no? Pero siempre se parten así en cualquier proyecto de cloud. Uno es el análisis. ¿Cómo estás actualmente? Y vamos a ver si lo que tienes realmente se puede llevar a la nube tal y como está. Luego veremos qué estrategia se hay para llevar a la nube. Lo siguiente, crear una landing zone. Esto es importante. Mucha gente lo deja un poco así a libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Crear una base sólida para luego meter ahí todas tus cargas. Cuando hablamos de base sólida, tiene que ver mucho con networking, mucho con seguridad, enganchar tu directorio activo y no crear una... Porque hay empresas que se les ocurrió con su mala política. Es decir, yo tengo mi directorio activo para todos los empleados de la empresa, pero por no enganchar ese directorio activo con Azure, con Google o con lo que sea, cogieron y empezaron a dar alta de usuarios a mano. Entonces, ¿qué pasa? Que había usuarios, empleados que habían dejado la empresa, lo habían actualizado en el directorio activo, pero seguían teniendo acceso a todos los proyectos en la nube. ¿Por qué? Porque no está sincronizado, porque había un tío que lo hacía a mano, eliminar. O sea, error básico de manual. Creas un sitio donde aterrizar, ¿no? Porque landing zone es zona de aterrizaje, literalmente. Y luego sí, la migración. Y entonces, en la migración hay muchas formas de hacerlo. Lo vamos a ver ahora a continuación. Es llevarte las cosas a la nube. Y por último, dices, bueno, si yo ya he migrado, o yo empecé ya en la nube, ¿no necesito esto? No, sí. Optimización. Esta es la parte de ahí, lo pongo rollo Scrum. Esto es iterativo y no termina nunca. Observabilidad, DevOps, manejar todo esto, temas de seguridad. Siempre. O sea, no termina nunca esto. Así que bien para todos nosotros que trabajamos de ello, ¿ok? Y entonces, sí, nos queremos ir a la nube. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué opciones tenemos encima de la mesa? Hay siete. En algunos sitios podéis leer que son seis. Pero realmente esta es la última versión de los últimos que han pensado y le han dado 50 vueltas a esto. Hay siete formas de llevar. Las más habituales son las de arriba. ¿Cómo podemos llevarnos algo en la nube? Muy fácil. ¿Quiénes aquí habéis trabajado en vuestra vida con VMware? ¿Bienware? Sabéis que podéis en VMware cuando hacéis una exportación de un sistema operativo que tengáis dentro de esto, podéis ponerle que sea full compatible, ¿no? Que le quita cosas y lo hace más agnóstico a dónde va a aterrizar. Pues podéis hacer exactamente lo mismo eso. Cogeis la imagen que tenéis de disco y dices, bueno, vamos a subirla a Google a ver qué tal funciona. ¿Suele funcionar? A veces. A veces. ¿No? Pero eso es lo más fácil. Eso es lo que llaman Leaf and Shift. Coger y para arriba. Hay soluciones que te lo ponen más fácil, ¿vale? Hay soluciones. Todas las nubes tienen su Migrate, Azure Migrate, bien, no sé cómo se llama en Google Cloud, máquinas virtuales Migrate, también una cosa así. Vamos, que engancha de un sitio, un origen, un destino y tiene como lo típico, un agente que hace en los dos sitios de intermediario y pasa imágenes de disco. Eso puede funcionar. ¿Cuándo no funciona? ¿Que hay que irnos a la segunda parte? Replataformado. Y esto es más habitual. ¿Por qué? Porque la gente que se quiere emigrar no es porque hace dos años haya montado una máquina en su on-premise y se lo quiere llevar. No. Es porque lleva 12 años esa máquina ahí puesta y tiene un Windows 2008. Y de repente dices, esto me lo quiere llevar a la nube. No puedes. ¿Por qué? Porque no hay soporte para que te lleves una versión tan vieja de Windows, de Linux, de no sé qué. Entonces, hay que subir previamente el sistema operativo para tú poderte llevar esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí se hacen una migración con pequeños retoques y optimización. Es decir, hay que tocar, igual la aplicación no, pero sí que tienes que tocar, por ejemplo, el sistema operativo, porque no te lo puedes llevar tal cual. Entonces, ya hay más complicación. Cuando antes migrabas una máquina en un día, con la otra, ya esto tardas tres días. Pero luego está la madre del cordero, el refactor. Que de repente te dicen, es que la versión que tienes, yo lo he visto un montón de veces, no es propio de la nube, pero es, de repente te encuentras eso. Es que esta versión que tienes aquí de PHP en esta aplicación es la versión 5 y por la política de seguridad que tiene la empresa, es que necesitas tener que por lo menos sea 7 o superior. Entonces, hay que hacer una refactorización completa de la aplicación. O, en peores situaciones, es que esta aplicación es COBOL. Y ahora esto no lo puedes subir arriba para esto. Hay que reescribirla. Pues he visto de todas estas situaciones. Hay algunas que son más fáciles, de un PHP subir de versión, o de un Java o lo que sea, subir de versión. Es relativamente sencillo. Y otras cosas que son proyectacos de un año entero, de cogerte una aplicación gigante y reconvertirla. Entonces, ya en esos momentos, ¿qué se hacen? Pues también se moderniza la aplicación. Y una aplicación que está en COBOL, pues se pasa a Java o se pasa a Python. Y luego ya las otras son menos habituales. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces te vas a migrar cosas, tienes tantas, que cuando llega un momento dices, oye, pero esta aplicación de aquí, ¿de verdad que queréis migrarla? ¿Está aquí en el listado? Y dices, joder, pues no la utiliza nadie. Y ves las estadísticas y nadie ha accedido por red a esta máquina ni nada. Esto está muerto. Pues se retira. Esto ya no me hace falta, no me la voy a llevar. Esto es interesante. Ahora, cada vez, la de Repurchase, ¿qué pasa? Que mucha gente tenía su SAP montado, ¿no? SAP u otros programas que son empresariales. Y es que ahora tiene la opción de cogerlo por SaaS. O sea, yo pago por una suscripción y ya no necesito montarme mi propia historia. Entonces dices, espérate, ni me lo migres. Directamente voy a pagar una suscripción. Sí que migro los datos de clientes pedidos, esto, lo que sea, a la nube de SAP. Pero ya me olvido de tener que migrar. Bueno, y otras cosas son Retain. En plan, oye, mira, ya esto le queda a esta aplicación un año de vida útil, ni lo migremos. Esto va a morirse aquí y a tomar por saco. Y Relocate. Que esto es, digo, mira, lo tengo tan montado en este rack que literalmente me lo cojo y me lo llevo. O sea, físicamente. Hay opciones. No es que te acepten. En Google, en Amazon no te lo aceptan. El coger un rack y te lo llevas allí. Pero hay otras nubes que sí que te lo aceptan. Por ejemplo, la nube en Telefónica sí que te acepta un, ¿cómo se llama? Un re, un relocate, aquí un relocate, sí, pero básicamente tú te llevas y pum, y pones ahí el CPD. Pero el resto de nubes lo que tienen es una cosa que se llama bare metal. Que es básicamente servidores físicos que sí que están enganchados a su red y ahí tú puedes hacer lo que quieras. Te dan ahí acceso al hipervisor y tú montas en lo que te salga de las meditas. Y ahora sí, llegamos a las 10 cosas que nunca te han contado. Punto 1. Ahorro de dinero. ¿No? Hablábamos todos de que la nube se ahorra y da. No es así. O sea, no es que no sea así. Es que los clientes muchas veces esperan que en el mes 2, después de haber hecho la migración, encuentren un ahorro del copón. Y no es así. ¿Por qué? Porque las migraciones normalmente suelen durar igual 6 meses. Entonces, en esos 6 meses pagas lo que tienes actualmente y pagas también la nube. Tienes duplicidad. Entonces, es que al principio la migración hace así los gastos. Hasta que no apagues lo que tienes actualmente. Entonces, ¿cuándo hace el giro de... ¿Cuándo se encuentra el ahorro? Prácticamente muchas veces al de 2 años. Al de 2 años sí que empiezas a ver que las estadísticas te dicen que ahorras incluso casi hasta un 31%. Sobre todo si no has migrado de máquina virtual a máquina virtual. Es decir, si de donde ahora tienes una máquina virtual lo has migrado a algo serverless, lo has migrado a un Cloud Run, o lo has migrado a una App Engine, lo has migrado a una Azure Apps, ahí sí que notas ahorro. ¿Por qué? Porque escala desde cero, entonces te cuesta cero. Si un sábado no se conecta nadie a tu aplicación, cero. Cero absoluto. Entonces, ahí es donde se inventa el ahorro. Pero muchas veces, hasta dentro de 2 años, no ves el ahorro. Y entonces, muchos clientes se joden porque dicen, yo esperaba ver el ahorro el mes 3 para enseñar un informe a mi jefe de que ha sido un éxito esto. Pero, cagada. Escalado casi infinito. ¿Seguro? Os voy a contar una cosa curiosa. Si tú lo levantas en una región como Madrid, que todavía está infrautilizada en Google, por ejemplo, ningún problema. Pero si nos vamos a Frankfurt, ¿qué? Frankfurt está ahí estratégicamente colocado en el centro de Europa, con buenas latencias prácticamente para todos los sitios. Súper utilizada. Porque además es como un nodo. Porque también SAP, creo que lo tiene en Frankfurt, su esto. Entonces, muchas veces te conectas a SAP Cloud, Oracle, cosas así. ¿Qué pasa? Que tú te coges y te montas un grupo autoescalado. Y le metes una máquina que siempre tiene que estar encendida, de máquina virtual. Y dices, que escale hasta 10. Y me quedo más a gusto que un agusto. Digo, aquí si hay peticiones, esto va a escalar. De repente, tú encuentras que la aplicación se ha caído. ¿Qué pasa? O te metes en las estadísticas y te pone, error, intentando aprovisionar una máquina, no hay recursos suficientes del tipo de máquina que has pedido en la región solicitada. Y eso te lo comes. Y te lo comes y punto. Entonces, hay muchas regiones, no solamente en Google, en varios proveedores, que según qué tipo de máquina elijas, cuando se les termina, se les termina. Y es así. Entonces, no es un escalado casi infinito. Y yo he visto cosas en producción que se han caído pensando que era infinito y no lo es. El IoT no es un buen negocio para Cloud. ¿Alguien de aquí ha trabajado alguna vez con temas de IoT? ¿Temas de IoT? Vale. Pues fijaros. Que nosotros ganemos dinero con temas de IoT, eso es una realidad. ¿Vale? Porque hay empresas que lo incorporan. Pero que la nube, o sea, Amazon, Google o Azure, canen pasta con sus servicios de IoT, no ganan nada de dinero. Es más, lo están perdiendo. Tanto es así como que Google, el año, este año ha sido, no, es justo lo chapan, han cerrado el IoT Core, lo chaparon. Y Bebe se cargó también su servicio de IoT. Y el resto no se lo carga por imagen de marca. Porque perder dinero, pierden dinero con estos servicios. Otra cosa es que nosotros lo ganemos. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando veis que cierran un servicio, es porque están palmando pasta con ello. Y ya veréis, como Azure lo termina cerrando, porque también es que están palmando pasta seguro. Los licenciamientos no funcionan como te esperas. A ver, ¿sabéis que existe una cosa en la nube que se llama Bright Your Own License? Biol, las siglas. Entonces dices, ah, vale, yo tengo mi licencia de Windows, me la llevo para la nube. Y te dicen, espérate. Y te hacen una pregunta tan absurda como la siguiente. ¿En qué fecha compraste la licencia? Y dices, joder, pues en 2021. No. Pero si dices, oye, pero es que la compré en 2019. Y te dicen, ¿en qué mes? Pues, más o menos era por ahí, ¿eh? Creo que fue en noviembre de 2019. Microsoft cambió sus términos legales para compra de licencias en las que pone, a partir de aquí, todas las licencias que compras no las puedes llevar a la nube. Jódete y baila. Y ya está. Pero si la has comprado en 2015 y tienes una licencia perpetuidad, te la puedes llevar donde tú quieras. Es así de absurdo. ¿Vale? Entonces tú muchas veces te lo piensas, que te va a funcionar la licencia que te has comprado, y no es así. Luego tengo una slide exclusivamente hablando de Oracle, ¿vale? Porque cuando hablamos de licencias es Oracle el demonio en la tierra. ¿Vale? Tengo una exclusiva para ellos de dedicatoria. Pero, por ejemplo, sí que hay otras cosas que funcionan bien. ¿Tienes licencia de SUSE? ¿De Red Hat? Ningún problema. Te dicen, como si corre la nube, como si corre en tu casa. Me da igual. Te llevas la licencia donde tú quieras. Son guays. Esas empresas molan, y hay otras que no molan tanto. Que no te den gato por liebre. Esta me gusta muchísimo. Los que llevamos mucho tiempo en la nube, siempre hemos... Esto lo tengo yo, además, clarísimo. Google es la más barata. Seguida de Amazon, y por último, la más cara ha sido siempre Azure. Pero de repente, hace no llega un año, pum, te ponías a cotizar máquinas virtuales en Amazon, salen mucho más baratas que Google. Y digo, ¿qué coño han hecho? Mucho más baratas. Y digo, ¿qué ha pasado? Le meto y digo, joder, pues sí es cierto. Esto no es posible. Joder, les van a joder a Google. Me pongo a leer, y ahora, por defecto, cuando tú levantas una máquina en Amazon, si no lo lees, o vas a la calculadora y lo cotizas, te ponen las máquinas con procesadores ARM. No te ponen un Intel ni un AMD, cuando el resto te está poniendo un Intel o un AMD. Entonces, ¿qué pasa? Que para un proyectito tuyo no pasa nada. Pero si tú vas a montar un SAP sobre eso, peta, pero peta que flipas, y has hecho un cálculo fatal de pasta, porque solamente es compatible con Intel, la SAP, por ejemplo. O muchísimas... Habéis visto que hay incompatibilidades con un montón de librerías. Tú estás utilizando librerías de no, de ha habido incompatibilidades según la arquitectura del procesador y demás. Entonces, la puedes liar que te cagas, porque en tu ordenador funciona, en el equipo de los desarrolladores funciona, entonces levantas una infraestructura arriba, en máquinas donde no va a funcionar según qué librería. Entonces, bueno, cuando te parece demasiado bueno, no es. Y ahora aquí tenemos la de Oracle. Ya os había dicho. Tenemos una slide expresamente para Oracle. ¿Alguno de aquí sí que trabaja con Oracle? Hay algunos por aquí, sí. No estoy criticando que la base de datos sea buena o mala. Estoy criticando que la empresa es el diablo. Es una empresa de ingeniería que se caracteriza por tener en plantilla más abogados que ingenieros. O sea, son expertos en exprimir hasta la última gota de sangre a los clientes que ya tienen un acuerdo con ellos. Entonces, prácticamente todas las empresas que conozco que tienen Oracle quieren deshacerse de Oracle. O dicen, bueno, pues me quiero ir a la nube con Oracle. Ahí es donde viene un pedazo de acuerdo legal que te dicen, sin ningún problema. ¿Quieres llevarte esta máquina virtual? ¿Tú tienes comprado licencias? Porque las licencias de base de datos y de muchas de estas van por CPUs. ¿Tú tienes 100 CPUs? Pues imaginaos, a 100 euros por CPU. ¿No? 100 euros por CPU. Te vas a la nube. Te dicen, ok, lo vas a instalar en esta máquina. La tienes en una de cuatro CPUs en on-premise. Te la llevas a una de cuatro CPUs en la nube. Y dicen, muy bien, pero esas CPUs de la nube tienen hiper-trading. Entonces, van mucho más rápido. Con los mismos CPUs van mucho más rápido. Entonces, te voy a multiplicar por dos las licencias. Así. Y se quedan tan a gustos. Entonces, donde tú antes pagabas un millón de euros al año por licencias, si te lo llevas a la nube, vas a pagar dos millones de euros. No sale ningún caso de negocio. Es absolutamente imposible que ahorres ni un duro si te han multiplicado por dos las licencias de Oracle. Es imposible. Entonces, ya tienes que empezar a montarte tu arquitectura, llevarlo ahí a montarte tu bare metal, lo que os decía antes, en servidores físicos, pero en la nube. Bueno, hacer una mierda que te cagas. ¿Vale? Entonces, todo el mundo quiere librarse de eso. Y ahí se lo he comentado. Mira, me voy detrás a Felipe Joffat. Les dije, yo si ahora monto una startup, montaría una startup que se dedicara exclusivamente a librar de Oracle a las empresas. O sea, ofrecerles, llevarles a un Postgres vitaminado, que hay un montón de servicios ya de Postgres tochos. Google ha sacado también otro servicio tocho. Felipe no os hablará de eso, porque ahora como trabaja en Snowflake, pues no hablará de Google Cloud, pero por dentro sé que te gusta. Entonces, bueno, luego irá a su charla, que es muy buena. Entonces, sin más, si tenéis Oracle, dolor. La CDN. Mira, esto es una cosa que me lo ha dado la experiencia. ¿Sabéis lo que es la CDN? Os lo explico rápido. Es el Content Delivery Network. Básicamente es para que una empresa, cuando empieza a crecer y tiene clientes en muchas partes, aunque tú tengas tu CPD, pues en Frankfurt, haya peña que se conecte desde Tokio y que no tenga mucha latencia, para que cargue un poco esto. Muchas empresas lo que dicen dicen, es que la CDN cuesta un montón de pasta y voy a gastar mucho más dinero en Cloud. No la pongo. Me ahorro ese dinero. Pero de repente sí que tiene clientes que acceden desde Tokio a tu CPD de Frankfurt y desde Santiago de Chile a tu CPD de Frankfurt. ¿Y sabéis qué? En la nube el tráfico de entrada es gratis, pero el tráfico de salida, pasta. ¿Y creéis que cuesta lo mismo que el tráfico de salida sea de Frankfurt a Madrid que de Frankfurt a Tokio? Pues si lo pones por Internet estándar, te dicen que sí, pero como lo pongas, que por defecto siempre está en el tier de Premium, que es la... Hablo, por ejemplo, de Google, que tiene la interconexión rápida de esto, cuesta, pero cuesta una pasta que flipas. O sea, sí, si mandas un mega, no, pero si eres una empresa que tiene suficiente tráfico, una pasta que flipas. Entonces, ¿qué pasa? Gente, que si por ahorrarse la CDN, si hubiese puesto la CDN y se hubieran cacheando los datos desde Tokio, o lo más cercano, sí, porque en Tokio sí que tiene, saldría inmensamente más barato utilizar la CDN que lo que le están haciendo ahora. Entonces muchos piensan que ahorran pasta y en realidad están palmando a kilo dinero por no utilizar un servicio que sale barato si lo sacas provecho. Gastos ocultos. ¿Vale? Y en esto me refiero expresamente a una nube en concreto. En Amazon es absolutamente imposible clavar la pasta que vas a gastar al mes. Es absolutamente imposible. De repente siempre te encuentras gastos, yo qué sé, de logs, de cualquier mierda. Gastos. Cuando en Google eso está en la capa gratuita y entonces no varía, porque entonces te quedas más o menos tranquilo a no ser que haces un montón de uso, en esta no, en esta de repente aparece y te atacan, hay una puñalada por detrás. Cuidado, Amazon te cobra por muchas cosas sin que te des cuenta. El mainframe es la verdadera guerra que está por venir. Muchos dicen, el mainframe y tal. Esto va a ser una realidad. Hay mogollón de empresas que están ya con el agua al cuello de soporte de vida útil, de equipos, que se les terminan contratos 2025 y ahora a día de hoy solamente Google está apostando fuerte por un servicio de estos. Los demás lo harán, pero Google es el primero que ha apostado. Ha comprado el servicio que montaron en el Banco Santander para hacer su migración de mainframe y lo han integrado dentro de su offering y están trabajando duro con ello. Así que, por ahora es el que lleva la delantera, pero todos van a tener que entrar en juego aquí. Y nos va a dar un montón de curro. Y las empresas empiezan a ver... ¿Alguien trabaja en Amazon, por cierto? Lo tenía que haber preguntado antes. Este es ya el último. En las empresas empiezan a ver Amazon como una amenaza. ¿Por qué? ¿Adivinar por qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué creéis que le empiezan a ver como una amenaza? No es por los datos, es más por el monopolio. Es porque de repente tú eres CTLM, que da un montón de créditos al consumo, o BBVA, o la Caixa, o lo que sea. Tienen Amazon desde hace muchísimos años. Les dan un montón de plata todos los años. Y de repente tú te metes a comprar una televisión en Amazon y te dicen ¿eh? ¿Quieres financiar esto? Y entonces dice BBVA oye, espera, el negocio de financiación es mío. ¿Qué coño estás haciendo? Y de repente vas a comprar otra cosa y dices oye, ¿quieres asegurar este portátil durante un año o dos? De repente te viene Máfra y dice oye, pero ese negocio es mío. Yo te estoy pagando. Entonces de repente te están dando cuenta a una cosa que se habían dado cuenta ya hace mucho tiempo en el sector retail. Es decir, supermercados, centros comerciales que se habían dado cuenta. Dicen, joder, no voy a dar de comer a mi competencia, ¿no? Pues ahora se están dando cuenta muchas más empresas que se pensaban que no iba a ser Amazon su competencia, pero se está competiendo su competencia. Entonces, algunas veces empiezan a ver estratégicamente que tienen que recoger cable. Por muy buena que sea la tecnología de Amazon, por mucho que sus equipos sepan de Amazon, dicen, joder, estamos dando de comer literalmente a nuestra competencia. Es como Rusia con esta, ¿verdad? Luchamos contra Rusia pero nos compramos un petróleo. La misma similitud, ¿de acuerdo? Y solamente termino ya con esto. ¿Queréis, cualquiera de vosotros, seguir trabajando al máximo nivel en el sector de TI de aquí a cinco años? Porque a día de hoy todos trabajaréis, la mayoría. Pero de aquí a cinco años queréis seguir al máximo nivel. Pues tenéis que fijaros en esto, tenéis que fijaros en la cloud, porque los que están a vuestro alrededor no van a... los que están a vuestro alrededor no la harán. Ellos ya... El que está tu compañero al lado sabe que es clave la nube. Y tu compañero al lado también. Así que tú también tienes que pensar que dentro de cinco años tienes que ser más full stack, tienes que saber de nube, aunque tú solamente programes en Java o solamente programes en lo que es Front o lo que vosotros queráis. Y sin más, muchísimas gracias a todos. A ver, mi primera pregunta es ¿cómo ves? Por ejemplo, el tío de Basecamp está justo recorriendo el camino contrario. El tío de Basecamp, no me acuerdo cómo se llama, 37 Signals, es un tío muy famoso que está recorriendo por un tema de costes, de eficiencia y todo el rollo, está recorriendo el camino contrario. De la nube a... A los premios. A los premios. Pues mira, te voy a contestar. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Quiero decirte, tú vas y le dices oye, mira, es que donde ahora estamos gastando 10.000 euros al mes de cloud con Amazon, vamos a pagar 8.000 y entonces, claro, ahorramos 2.000 pavos. Ok, muy bien. Mañana se te pira tu compañero del curro, ese tío que lo ha montado y tienes que ir al mercado a contratar una persona que se haga cargo de eso. ¿De dónde coño la sacas? Quiero decirte, tú, si estás en Azure, es tan fácil como poner oferta de Azure y entonces es estándar, es que los productos que tiene Azure es estándar y si además estás certificado con más razón, tú sabes que ese tío va a saber. Pero si tú te has montado la guerra por tu cuenta con 1.000 productos de por aquí que cada uno además los tienes que parchear tú y mantener tú y poner tú y toda la historia, ¿cuánto tiempo tarda ese tío que tú contratas en serte productivo y cuánto tarda el tío de Azure que acabas de contratar en serte productivo? Entonces, los 2.000 pavos que te ahorras al mes los estás palmando a kilo en conseguir ese profesional, el tiempo de ineficiencia de ese tío como se te vayan rotando tienes unos problemones a nivel profesional tremendos. Entonces, ahorras un poquito de ahí pero estás jodiendo el otro a tope. A ver, es un tipo de empresa muy especial, es decir, es un tipo buffet, son 10 tíos que están ultra forrados, entonces, claro, son 10 tíos muy buenos que están ultra forrados. Nos ha jodido mayo, así es también tanto negocio, ¿no? Entonces, bueno, sí, es posible que te ahorres un poquito pero es que por otras partes y aparte te digo una cosa y haces menos atractiva a tu empresa porque si tú le cuentas a un tío a no ser que seas una apasionada del open source o de cosas así que dices, guau, quiero el reto a tope, te van a decir, joder, tienen aquí unas tecnologías más legacy, tienen aquí unos pifos tío montado que no me apetece nada porque a nivel profesional salgo de aquí y esto que voy a aprender aquí no lo he podido aplicar en ningún otro sitio. Primera pregunta. Pues, curiosamente, es un poco abundar más de lo mismo. ¿Qué pasa si mi proveedor en la nube me dice mañana el año que viene vamos a subir las tarifas un 20% o pasas por caja o le doy al botón y te apago el chiringuito? Ese servicio de no sé qué que estabas usando hasta ahora pues a partir del día 20 de abril lo voy a pagar. Sí. desarrolla una alternativa corriendo o te quedas sin ese servicio. Me he enterado de que tienes como cliente un tal Donald Trump le odio o te voy a pagar solamente por tener ese tipo de cosas. Pues mira, en ese aspecto es cierto que puede pasar vale, contesta esto y ya está. En ese aspecto yo lo que recomiendo a todos los clientes es intentar siempre tener el menor vendor locking posible y esto ¿cómo lo consigues? Cuando tú les recomiendas irse a algún tipo de servicio en la nube yo les recomiendo oye, háztelo en contenedores. ¿Por qué? Porque yo me puedo llevar perfectamente mi contenedor que estoy ejecutando en Cloud Run me lo puedo llevar a AKS en ese mismo día pero literalmente en ese mismo día. Cero vendor locking. Claro, si te has montado por ejemplo con Azure Apps una movida pues ya no te lo puedes llevar. Si la has montado con App Engine no te lo puedes llevar tan fácil. ¿Por qué? Porque App Engine solo existe para Google Cloud Azure Apps solo existe para Azure y lo mismo pero si te lo haces con contenedores no hay ningún problema. Y lo mismo ¿vas a montar una base de datos? ¿Con cuál te quedas? ¿Con CosmosDB? Oye, no, oye, pues espérate igual puedes hacerlo con un Mongo porque Mongo está en todas partes. Por decirte una cosa así, ¿vale? Pero se ve mucho más caro en las bases de datos. Oye, los mandos a un Postgres y el Postgres es igual aquí que en la China. Y en tu on-premise. O sea, haces un import sport y funciona arriba. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas en la nube con muy bajo vendor locking. Y otra opción es la de siempre. Si tú coges y gastas al mes 200 euros en Cloud no te van a hacer ni puto caso nadie. Pero si tú al mes gastas 100.000 pavos lo que pasa es que tú no pagas 100.000 pavos directamente. Tú has firmado un contrato con Azure, con Google, con Amazon, que sea, a tres años vista de que te vas a gastar X millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esos pricing addendum te garantizan, tú firmas de que vas a tener unos descuentos y unos precios durante X tiempo. Entonces, te blindas. Porque también las empresas cuando hacen eso a tres años vista tienen que blindarse de alguna forma. O sea, hay formas de evitar cambios de eso pero sobre todo la clave está en cuando eliges la arquitectura decirle al arquitecto no te flipes, no me elija los servicios más pros y más tal, inténtame coger el menor vendor locking posible. De esa forma, Azure sabe que te puede perder porque en un día empiezas la migración y en el de un mes has migrado entero. Pero si te tienes súper cogido dices, me vas a amenazar pero yo sé que no te vas a mover de aquí porque te va a costar la migración medio millón de pavos. Esa es la clave. Muchísimas gracias. Gracias.